Viva mi patria ecuatoriana, viva el pasillo y el jarabí los amorfinos y las donadas y la tierrita donde nací Ciudad querida, ciudad que canta con sus guitarras y el rondador Viva la costa, viva la sierra, lindas regiones de mi Ecuador Zafado y Bañez, las dos Mendoza, que son alondras del litoral Los Jaramillo, Olimpo, Cárdenas, Gilgueros, Unos, el otro Sorsal Lucas y Mario, Saavedra, Rojas, Vera, Rubina y muchos más Han conseguido con sus cantares que sea el pasillo canto inmortal El gran Azuayo, Pancho Paredes, que entre los buenos se consagró Y tu Araceli con Carlos Silva, están muy juntos cerca de Dios Pero esos nombres, como el de Ojeda, Brintosa, Fadi, Moises, Cortés Nunca se borran de la memoria, y en cada tumba lloramos y perez Los dos Uquillas y los nativos, Doña Carlota, la sin rival Benítez Valencia, el dueto máximo, las dos Mendoza, su hasti sin par Las hermanitas, Riva de Neida, los troberos criollos y muchos más Son el orgullo del canto andino, a quienes brindo yo mi cantar